Bueno, vamos a conversar de inmediato y vamos a hablar con Patricio Valenzuela. ¿Qué tal, Patricio? Un agrado. Candidato alcalde por Colbún. Así es. Muy buenos días, Raúl, y a todos los televidentes que nos escuchan esta mañana. Muy contento y agradecerte la invitación de tu programa. Claro, queremos ir conociendo qué es lo que pasa en Linares, qué pasa en Longaví, en Yerba Buena, en los Colbún. Son nuestros, estamos juntos. Bueno, y la verdad que todos tenemos grandes dudas con respecto a lo que va a pasar. Porque efectivamente estas elecciones son, como todos sabemos, voluntarias y hay mucha expectativa en función de si las personas irán a tener o no la motivación de ir a sufragar. Por lo tanto, eso le da también una intensidad sumamente importante de qué ir a pasar, ¿no es cierto? Yo creo que va a ir gente. No sé, puede que falte un poquito, pero van a ir gente. Yo creo que efectivamente sí puede haber, la gente de la tercera edad a los adultos hacia arriba tienen establecido el hábito de sufragar, de votar. Pero la verdad, los jóvenes. Yo creo que ahí está el desafío, que el poder hacer un llamado importante para invitarlos a poder votar. Sí, lo que pasa es que uno piensa, las corrupciones, todo eso se facilita cuando va menos gente a votar. Por ejemplo, estos acarreos que se hacen en otras comunas y a veces de la región, llevan gente, claro, si fueran poquita gente, 10 personas a votar, yo llevo 20 y hago el doble. Entonces, si va harta gente, van 10.000 personas, ya es difícil mover el asunto. Por eso yo digo, hay que ir a votar. Mire, efectivamente sí. Yo creo que esas malas prácticas que todo el mundo conoce, que el acarreo ha existido históricamente, eso todos lo sabemos, pero efectivamente hoy día la percepción y la censura y el empoderamiento que tiene en general la ciudadanía permite que hoy día todo esté en el ojo del huracán. Por lo tanto, yo creo que todas estas prácticas, con el tiempo, se van a ir desapareciendo, extinguiendo, digamos. Bueno, esa es la idea. Pero si se va a votar, uno ejerce su derecho ciudadano. Si no va, después no tiene que ir a ir a tocar. Sin duda que sí, efectivamente. Ese es el espíritu de la democracia. Pero efectivamente, mucha gente siente la responsabilidad de sufragar en función de que sí le afecta o siente que le afecta directamente quienes van a dirigir el destino de los próximos cuatro años en su comuna. Pero hay otras personas que no tienen dependencia del gobierno local, ¿no es cierto? Tienen su propia actividad y por último no les ataje este tema de la política. Eso es lo que uno creía. Es ahí donde en estas personas hay que llamar el espíritu de la responsabilidad y hacerles entender que si bien ellos no necesitan del gobierno local y puede que nunca en la vida lo necesiten, pero sí hay otras personas que sí lo necesitan, necesitan el apoyo del gobierno local y que es muy importante de que a esas personas se les pueda ayudar. Y para eso no da lo mismo quien pueda encabezar un gobierno local. Pero ¿sabes? Una cosa que yo veo, todos necesitamos el gobierno local. Hace algún tiempo falló la basura aquí en Linares. Independiente de lo que sea, las calles estaban llenas donde yo me desplazo de basura, olores, o sea, sí, no hay nadie que diga a mí no me toca porque está la basura. O sea, las luces en las calles, los semáforos, no sé, los pares, o sea, es que ahí es donde uno vive, entonces tiene... Sin duda, Raúl, que el gobierno local en cualquier comuna de Chile la buena gestión o la mala gestión que se realice en términos de un servicio tan importante como el que tú indicas que es el servicio de la basura, la colección de basura domiciliaria, impacta negativamente, ¿no es cierto?, en la calidad de vida de las personas. Lo mismo es lo que pasa con los eventos que hay en las calles, también impactan negativamente, por lo tanto, sin duda, esa es una oportunidad donde todo el mundo se acuerda, ¿no es cierto?, del alcalde y del gobierno local. Y a veces no solo del alcalde, es hasta de la mamá del alcalde. Y bueno, de toda la parentela. De toda la parentela, efectivamente. Por lo tanto, de ahí la importancia de sufragar, de que las personas puedan participar. Este es un acto republicano sumamente importante, que efectivamente se ha visto empañado por todas las cosas que hoy día todo el mundo conoce, que son de conocimiento público. Pero yo creo que está bien que esas cosas hoy día se denosten públicamente, que se informe. Hoy día tenemos, gracias a Dios, a un ciudadano empoderado, ya muy difícil de poder manejar. Y eso le genera, por cierto, una acción, un poder de decisión mucho más informado para poder, efectivamente, decidir con claridad de lo que él quiere para su comuna. Yo creo que todos tenemos un sueño con respecto a una aspiración de la ciudadanía que uno ve y de lo que uno quiere hacer o de la expectativa en función de un gobierno local. Y de ahí la importancia, de que todos tengamos que sufragar. Y invitar a los jóvenes, yo creo que es muy importante poner esas semillitas de participación en el interés de los jóvenes para que puedan sufragar. El otro día me encontraba en la calle Independencia con Chacabuco. Me encuentro con un señor, hola, me dice, me saluda, hola. Y yo a veces soy más fisonomista, pero no estoy seguro si lo conozco o no. Entonces me saluda, me dijo, yo lo veo todos los días, pero lo veo. ¿Y dónde vive? Mire, en el entrar a Rabón y me dijo, como en la quinta casa para dentro. Por ahí una de esas casas. ¿Y qué le dirías a ese ciudadano que vive en Rabón y que nos está viendo tan bien? Bueno, ya que usted me da la oportunidad, yo se lo agradezco, que me dé la oportunidad de poder conversarle y plantearle a los amigos y amigas de la comuna de Rabón. La verdad que una elección municipal es tan importante porque el gobierno local es la única autoridad que la gente puede tocar, Raúl. Y de ahí la importancia de que puedan elegir una autoridad no tan solo competente desde el ámbito de la gestión, sino que también muy cercana a la comunidad. Yo al menos creo tener, por cierto, todas esas condiciones de tener experiencia en el ámbito público, de tener experiencia en el ámbito privado y, por cierto, además, mucha experiencia en el ámbito municipal. Y en ese contexto, nuestro planteamiento de gobierno es tener un gobierno muy cercano, pero además acompañada de mucha gestión, de mucha articulación y, por cierto, de proyectos y propuestas bastante interesantes y concretas a realizar, no promesas. Oye, Colbún no es tan fácil porque es grande. Es una comuna muy extensa, quizás una de las comunas más extensas de Chile. Muy grande. Efectivamente hay un problema de conectividad muy grande porque hay sectores muy distanciados y algunos no tan distanciados, pero con muy mala conectividad. Y eso, por cierto, dificulta el rol del gobierno local y, por cierto, además, la cercanía con la comunidad. Yo creo que ese es el secreto y el éxito de cualquier gobierno, tener local, tener cercanía con su gente, empaparse de los problemas y, por cierto, de esos problemas se generan desafíos muy importantes que la autoridad, por cierto, tiene que poder ver cómo dar soluciones. Se junta por ahí, por San Clemente, pero por el otro lado se va, llega hasta Parral, o sea, si es largo, Colbún. Efectivamente. Y con la República Argentina. Con la Argentina, por ejemplo. Sí. Bueno, le agradezco mucho mi distinguido candidato alcalde, por Colbún, que haya venido a estar con nosotros, don Patricio Valenzuela. Te agradezco la invitación, Raúl, y, por cierto, saludar a todos nuestros televidentes, no tan solo a la Comuna Linares, sino que también, por cierto, en forma muy especial, a los televidentes de la Comuna de Colbún. Un gran abrazo a todos. Muy bien. Vamos a seguir conversando con candidatos de rescomune. En fin, nosotros desde aquí queremos articularnos todos, porque si nos va bien, nos va bien a todos. Esa es la idea. Efectivamente. Colbún no es una isla ni Yerba Fuera ni Longaví. Estamos todos. Viene un turista y pasa toda. Así es. Esa es la idea. Así que estén muy bien. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.